Hoy Después de nuestro adiós Cuando el sol se ocultó Cuando el amor murió Sí, me hiciste muy feliz Sé que también yo a ti Pero se terminó Un mes Tenía que ser así Desde que descubrí Que esto no daba Para más Todo esto que siento Es porque estoy esparcido En mil retrasos Estoy hecho pedazos Ya no aguanto esta triste decepción Quiero hallar la luz Que me libere De todo este mal rato Voy a celebrar Voy a celebrar Pero La vida se encargó Ya No hay tiempo No hay tiempo para más Ninguno fue capaz De enmendar su error Un mes Un mes Tenía que ser así Desde que Desde que descubrí Que eso no daba Para más Todo esto que siento Esto es porque estoy Esparcido en mil retrasos Estoy hecho pedazos Ya no aguanto esta triste decepción Quiero hallar la luz que me libere De todo este mal rato Voy a celebrar Voy a celebrar Cuando no estés más De mi corazón Todo esto que siento Todo esto que siento Es porque estoy esparcido En mil retrasos Estoy hecho pedazos Ya no aguanto esta triste decepción Quiero hallar la luz que me libere De todo este mal rato De todo este mal rato Voy a celebrar Cuando no estés más De mi corazón Todo esto que siento Es porque estoy Esparcido en mil retrasos Estoy hecho pedazos Ya no aguanto esta triste decepción Quiero hallar la luz que me libere De todo este mal rato Voy a celebrar Voy a celebrar Cuando no estés más Cuando escucho a Dios mejor